Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie, cabeza, hombro, rodilla y pie, son para Cristo. Queridos amiguitos, ¿cómo están? ¿Me estaban viendo? ¡Qué vergüenza! Yo cantando y ustedes me estaban viendo. Queridos amiguitos, mi nombre es Payasita Promesita. ¿Cómo están, queridos amiguitos? Queridos amiguitos, yo estoy muy, muy feliz de verlos. ¿Saben por qué? Porque yo estaba aburrida, estaba aburrida, enojada. ¿Saben por qué? Porque no puedo salir a jugar al parque, no puedo salir a patinar, ni a manejar bicicleta, ni a ir al mall, a comer helado. No puedo hacer nada, queridos amiguitos, no puedo ir al colegio a jugar con mis amigos, no puedo hacer nada. Estoy aburrida y estoy enojada. Ustedes también, ¿verdad? Bueno, queridos amiguitos, ¿saben una cosa? Les voy a decir algo. Hay muchas familias en este momento, queridos amiguitos, que se quedaron sin trabajo. Muchas familias, amiguitos, que se quedaron sin comida. Muchas familias, que se quedaron sin dinero para pagar el arriendo, y están angustiadas, están tristes, están indignadas, tienen temor. Muchos niños están desobediciendo a sus padres porque no quieren hacer las tareas. Ay, esas tareas, Dios mío, esas tareas que son tantas, y yo sé que son tantas, pero hay que hacerlas, amiguitos, hay que hacer las tareas, hay que obedecer a papá y a mamá. Porque con todas estas angustias que tienen los padres encima, bueno, bueno, hay tantas cosas que están pasando en el mundo, queridos amiguitos. Hay mucha gente enferma de coronavirus, amiguitos, que están en el hospital. Pero saben una cosa, queridos amiguitos, yo les voy a decir una cosa. Miren, hay tantas cosas así. Estamos en este momento pasando por una situación difícil en el mundo, ¿verdad? Y nosotros estamos encerrados en nuestras casas. Y tenemos preocupaciones, tenemos angustias, tenemos temores, tenemos rabia, estamos enojados, nos sentimos frustrados, no hallamos qué hacer. Pero saben qué, queridos amiguitos, ustedes tienen en sus manos la esperanza, porque Dios está con ustedes. Y Dios dice en su palabra que en el mundo tenemos aflicciones, pero Dios nos manda a confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. Entonces, amiguitos, ustedes en sus casas le van a decir a mamá y a papá para que oren juntos, para que oren y le pidan a Dios para que nos vaya liberando de todas esas angustias, temores, tristezas, desobediencias, rabia, ira, todas esas cosas y nos provea para que nos ayude a pagar todo lo que tenemos que hacer. En fin, Dios nos libera, queridos amiguitos, y nos hace libres, libres de todas esas angustias que tenemos hoy día por todo lo que está pasando en el mundo. Y Dios nos va a quitar esas angustias porque Dios ha vencido el mundo, queridos amiguitos. Así que les invito a que oren con papá y mamá y que se pongan muy felices porque Dios está con nosotros y no nos va a abandonar. Mua!